Ayer veíamos el sufrimiento, el miedo congelando el corazón de Europa. ¿Verdad? Mirábamos a Bruselas, el corazón de Europa, y estaba helado. No podemos permitir que nadie, nadie congele nuestros sentimientos. Vamos a vencer al terrorismo, vamos a vencer al terrorismo yihadista. Y lo vamos a hacer sin permitirle que nos recorten nuestra libertad y nuestro modelo de convivencia. No vamos a cambiar.